Babilón, de Demi en Chacelle, Monumento de Cartón. Los primeros 10 minutos de Babilón nos muestran una lluvia dorada, una orgía que pondría celoso a Calígula y a un elefante cuyo palpitante ano escupe heces en primer plano, y su final. Al contrario, es un sensible hero videoclip como los que suelen llenar las galas de los Oscar para recordarnos el poder mágico del cine. Mientras recrea el caos y el vicio de los años el cine mudo los contrasta con la asepsia y el control que la llegada del sonoro provocó. Pues, el director Demi en Chacelle pretende ofrecernos la epopeya definitiva sobre Hollywood. Al mismo tiempo una fábrica de arte y de sueños y una orgía amoral de apetitos desenfrenados. En lugar de explorar esa interesante dualidad, eso sí, Chacelle prefiere entonar un himno ruidoso. Vistoso y grandioso a su propio talento. Babylon, en efecto, es una película emborrachada de su propia ambición, sus virguerías estilísticas y sus supuestos excesos de fluidos corporales y cocaina y vulgaridad, que dedica más de tres horas a airear sus ínfulas mientras se limita a reciclar ideas y personajes arquetípicos que ejemplifican lo efímero y humillante que el estrellato puede ser. Y la mezcla de desenfoque y sobre excitación que entre tanto aqueja podrían entenderse como un reflejo del subidón de sus protagonistas de no ser porque a la vez es una obra demasiado calculada y por tanto carente de energía genuina. Que se construye casi exclusivamente a base de referencias a directores a los que el director de la, la, lanza aspira a parecerse Tarantino, Lurman y, sobre todo, el Paul Thomas Anderson de Bob Jennings. Y que en su clímax parasita a los clásicos en busca de la emotividad que es incapaz de generar por sí sola.